Salimos a la calle con todas las prendas y mis locos cabrón y nos miren. Miren los tics en la calle, las papas parecen un beat de New York. En la city tenemos las glissies. Miren los tics en la calle, las papas parecen un beat de New York. En la city tenemos las glissies. El reloj de Paul. Todos los metros con todos los cacetones de favorita el Paul. Alamos el sol, prendemos los palos, todos los que caen el sol. Can't you go anyway. Can't you go anyway. Can't you go, can't you go, can't you go. Chimmy, el co la cabra, I know. ¡Oh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!